Música Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir Pues sabremos los salteños vencer o morir Chacarera, chacarera de la libertad Ya se van los maturranos que gusto me da Hola chicos y chicas del Jardín 31 Justo estaba cantando la chacarera de Güemes ¿Saben por qué? Porque hoy es el día nacional de la libertad latinoamericana En conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes A continuación veremos un repaso de su vida Y yo me sigo quedando cantando la chacarera Hasta la próxima ¡Adentro! Música 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 Música